Música Hola, buenos días corriendo y ando tarde hola, buenos días ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Les pedí que vinieran a esta reunión porque quiero que me apoyen es muy importante para la escuela y para los alumnos que conozcan a qué se dedica cada una de las familias o la mayoría de las familias que habitan en los primeros sitios Música 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 Hola maestra, buenos días, bienvenida bienvenida que estén jamán y les pasen A ver niños, formaditos, formaditos Música 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 Acabo de haber rotina allá en el campamento y nos hace falta ocho niños ¿Cómo creen? Se salieron, no hay nada ¿Y ahora se fueron? No sé, hay que buscarlos Ahorita nos caminamos, ahorita nos caminamos para allá Niñas, ¿viste? Te vamos a mazagar en el mapa. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡No sabrán! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No!